Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, si por casualidad no me conoces, mi nombre es Bailey Adams El día de hoy chicos, pues bueno, les voy a traer un video un poco al estilo vlog Ya que bueno, hoy me voy con un grupo de amigos y de Andrea por supuesto Nos vamos a una casa que alquilamos de verano, con piscina, barbacoa, todo esto Pues a pasar el fin de semana y nada, quería enseñarles a ustedes Nada, como es todo, decirles también cuánto cuesta alquilar una casa para varias personas Donde queda y bueno, les voy mostrando un poquito de las instalaciones que tienen Así que nada, te invito a que te quedes en el video y lo disfrutes Ahora mismo estoy aquí con Andrea Estamos esperando a un amigo que se tarda Y nada, ya cargamos las cosas, pero bueno, para salir todos juntos Porque es como a una hora y media de Barcelona más o menos Es hacia la montaña Entonces bueno, esperamos y salimos Bueno, estamos aquí en la estación de servicio para echar gasolina Vamos a ver cuánto nos gastamos Yo calculo que serán unos 40 euros más o menos En el final echamos gasolina Y fueron 35 euros Aproximadamente medio tanque lo que, sí, lo que tenemos que colocar Y efectivamente fueron 35 euros aproximadamente unos 20 litros Que bueno, nada chicos, continuamos y les aviso cuando llegue Bueno amigos, ya llegamos a la casa El tiempo está un poco feo Pero bueno, ya son las 7 y media de la tarde Así que bueno, estamos recogiendo todo En total nos vinimos 13 personas 13 personas y un bebé Nos vinimos 4 coches Y los 4 conseguimos parking O sea que es un pueblito bastante chiquito La montaña Y está bien bonito Ahora les enseño la casa que está increíble Hola amigos, muy buen día a todos Bueno, ayer llegamos Entre que nos estamos instalando y todo esto Pues no terminamos, no terminé de grabar Y de enseñarles un poco la casa Impresionante lo bonita que es Llegamos a la chichirrinchi Esta cosita Como pueden ver, aceptan animales Sin ningún tipo de problema Esta es el área de la piscina Pues tenemos una piscina, bueno Relativamente pequeña Pero la verdad, creo que es suficiente La zona aquí del Desde la parte de la piscina Pues está bastante bien Es el área de la barbacoa Está todo mojado porque ayer cayó Un palo de agua Increíble Pero bueno, es la zona de la barbacoa Y bueno, hacia allá atrás hay un poquito más de De terreno Pero bueno, es una puerta trasera Y listo Vamos a ver aquí la casa Son tres plantas O sea, tiene una aquí abajo Esta, esta aquí que es como la de la entrada Pero hay unos baños de eso Y estas dos son las habitaciones La verdad, la casa está como hecha de piedras Y está muy bonita Porque es como antigua Pero la decoración Es moderna Eso sí, es un pueblo Súper botado Y es un pueblo Bastante pequeño Yo diré que es como de dos calles Más o menos Vamos a ver si más tarde Podemos dar una vuelta Y se los enseño Al menos El tema Del ruido Ayer estuvimos Hasta las 4 de la mañana Y sin ningún tipo De problema La verdad Y eso es que hay Casas alrededor Eso sí En la zona de la piscina No recomiendan Que estemos Después de las 12 Porque Esto es montaña Y el eco Que se hace Es bastante fuerte Y pues los vecinos Se pueden quejar Pero bueno Hay muchísimo espacio Estuvimos en un Arriba En la cocina Porque hay dos cocinas Una abajo Y una arriba Estuvimos arriba Cerramos las puertas Bastante herméticas Y esas ventanas Pues dan Hacia este lado Que de este lado No hay nada O sea Solo Verde Entonces sin ningún problema Pues pudimos estar allí Hicimos bastante Bastante ruido Ok amigos Y bueno Comenzamos Mostrando la casa Aquí en esta planta Que es el de la entrada Pues directamente entramos Vemos estas escaleras De este lado izquierdo Es Un salón De juegos Donde Podemos conseguir Esta mesita De futbolín Una habitación Aquí como Entretenimiento Luego del lado derecho Pues es el cuarto De donde está El tanque de agua Todo eso Si vamos recto Pues nos vamos a encontrar Los baños Nos vamos a encontrar Esta Escultura aquí Que Nos ha dado mal rollo Toda la visita A la casa Pero bueno Aquí están los baños Tenemos Tres duchas Y al final Es un baño Tenemos aquí El lavamanos Todo esto En total Hay En total Hay cuatro baños Solo esto Tienen Para bañarse Seguimos por acá Vamos a empezar A mostrar la casa Desde arriba Vamos a subir A la segunda planta Nos encontramos Con este segundo Piso Tiene sofá cama Aquí hay Una habitación Aquí hay dos habitaciones Claramente no voy a entrar Porque bueno Está más privado Ahí de las personas Pero bueno Para que lo sepan De este lado Tenemos este baño Bastante grande Y la zona de aseo Ahora vamos A la parte de arriba Este piso Bueno Claramente está desordenado Porque hay gente Aquí durmiendo Que tiene dos habitaciones Y un baño Vemos aquí el baño Está bastante bien No tiene ducha Tenemos esta habitación Y Tenemos esta habitación Que aquí estaba Durmiendo yo La verdad Bastante bien Puedes tener Tu pingüinito Que hay que acotar Que hace demasiado calor Al menos En esta última planta Si te vienes Por aquí Vamos a encontrarnos Este salón Con estas Muebles aquí Está bastante bien La vista Pues bastante bonita Hacia la parte trasera De la casa La piscina Y toda la montaña Y toda la montaña Tenemos esta chimenea Yo creo que esta casa Más que todo Está diseñada Para invierno Porque Como les digo Es un poco calurosa Al menos Esta última planta La cocina Pues es una Cocina que está aquí En la parte alta De la casa Tenemos esta cocina Y la que está abajo La verdad pues Bastante completa Vitrocerámica Microondas Horno Viene bastante equipada Así que está Cool Vale y por último Vamos a la parte baja De la casa Vendría siendo este salón Con una cocina De este lado Hay un baño Que es bastante pequeño La cocina pues Bien equipada Lo necesario Nevera Microondas Vitrocerámica Y si salimos Y vemos El área de la piscina Que ya la Pues ya la vieron Tenemos aquí La barbacoa Con esta mesa La verdad Yo pienso Que está Bastante bien No sé Qué opinen ustedes Yo pienso Que está bien La verdad Bastante completa Déjame en los comentarios Si te parece Que está bien Recapitulando Pues tiene Cuatro baños Cinco habitaciones Y tiene Dos sofá camas Según La empresa Que nos las alquiló Pues está diseñada Para un máximo De catorce personas La verdad Todos dormimos muy bien Muy cómodos O sea que Me parece que está Parece que está muy bien En tema calidad Precio Único malo Es que bueno Si debemos destacar Que la piscina No No estaba muy limpia Incluso Incluso cuando llegamos Pues No estaba muy limpia Pueden ver el agua Obviamente el uso La cosa Y que se meten Muchos bichos Entonces hay que Estar a cada rato Pues Con la Red Estar limpiándola Y también Que bueno Tienes que Prevenir bien Las cosas Porque ejemplo Se nos acabó El hielo Y en este pueblo No hay ni un supermercado Entonces teníamos Que Irnos a El pueblo siguiente Que es más o menos Unos Quince kilómetros Quince o veinte kilómetros Para comprar Pero Por lo demás Está muy bien Y bueno amigos Para que más o menos Tengan una idea Tema de precio Y todo esto Pues Tengan en cuenta Que Entonces nos vinimos Trece personas Un bebé Y dos perros Precio aproximado Vieron Solo por la casa Ciento cincuenta euros Por pareja Porque nos vinimos Parejas Y solo se vino Una persona Sola Que no está en pareja Entonces por pareja Fueron ciento cincuenta euros Entonces fueron ciento cincuenta Por pareja Serían unos setenta y cinco Por persona Para un total De aproximado De novecientos setenta y cinco euros La casa El fin de semana Nos vinimos viernes Sábado Y el domingo Vamos Sobre las siete Ocho de la noche Los bebés Obviamente no pagan Cada perro Paga treinta euros Sus respectivos dueños Pues lo cancelan Lo pagan Para estacionar Hay parking En todos lados O sea Está súper bien Queda más o menos A una hora y media Aproximada De Barcelona Y bueno La verdad está muy bien Díganme aquí en los comentarios Si les parece costoso O les parece barato Si ustedes harían algún plan parecido Pues déjame todos los comentarios Que te voy a estar leyendo Y te respondo A mí en lo particular No me parece que sea costoso Me parece que está muy bien de precio Y aparte de De eso Salud Aparte de eso Con 75 euros más por persona Para El mercado Nos hicimos un mercado Pues bueno Eh Nos organizamos por día Aquí vamos a comer Fueron 300 euros por pareja 150 por persona Hospedaje Y comida Por un fin de semana Yo creo que está muy bien de precio Nos acabamos de despertar Ya entonces Lo que vamos a hacer Es desayunar Nos podemos ir A las 7 de la noche Sin ningún tipo de problema O sea que hoy vamos a pasar Todo el día aquí En la piscina Y eso Y bueno Ya como a las 6 por ahí Pues Empezaremos a ver Cómo hacemos Y para irnos Así que Nada Este video Lo dejo hasta aquí Espero que les haya gustado Por supuesto No me voy Sin antes Invitarlos A que se suscriban Aquí al canal Que activen La campanita de notificación Aquí a YouTube Así Les informe Cuando yo suba un nuevo video Y algo bastante importante Dale like Para que este video Sea visto Por muchas más personas Así que Nada amigos Nos vemos En otra ocasión Chao Gracias por ver el video